Llega el adivina, atención, vamos a ver esa prueba que tiene su propio redoble. ¡Oh! Mira que nos hace un redoble hoy. Hoy adivinamos algo que tenga que ver con... ¡Hay más redoble! ¿Qué quieres, Arturo? Soy el cantante de los movimientos de cocina. Claro, no podías de otra manera. No podías de otra manera. Muy bien. Muy bien. Fantástico, Sevilla. Ahí estamos. Buscamos algo que tenga que ver con un... Bueno, buscamos un cantante. Cantante o cantanta, imagino. Ya verás que es de reggaetón, ya verás. ¿Cómo? Que igual es de reggaetón con lo que nos gusta el reggaetón. A ver, a ver, a ver. Pista para Alberto. Nació en 1945. ¡Cuidado! Sara Montiel. Alberto. Digo, perdón, Carmiña. Es de Irlanda del Norte. ¿Bono de U2? ¿Bono? ¿Bono de U2? No, Alberto. Lleva 40 años en la música. Ni idea. ¿De reggaetón? ¿Cantante de reggaetón no es? No tiene pisado. Carmiña. Formó parte de la banda Tem. ¿Para mí? Sí. Ah. No sé, no sé. Vale. Pista para Alberto. A ver si empezamos ya a acotar. Toca el saxofón y la guitarra. Ni Jager. No, Carmiña. Sí, por probar. Bien. Brown Eyed Girl. No sé Brian Adams, pero no es. Sí, 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 lo conocéis, Alberto. El León de Belfast. No, Tom Jones, no, que es de Gales, no. No. Carmiña. Sombrero y gafas de sol. Chuck Berry. Alberto, última pista para Alberto. Bright Side of the Road. Lulz Armstrong, pero no, no, no. No, y última pista para Carmiña. Queda una, queda una. Su nombre es George Ivan. Yo qué sé. George Lucas. Ahí está la pista. Mira aquí qué pista. Van Morrison. Van Morrison. Claro. Van Morrison, Brown Eyed Girl. Vale, vale, vale.